La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por completo la primera fracción de normas que constituyen al llamado Plan B de Reforma Electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la determinación de la Suprema Corte este lunes 8 de mayo, solo quedan vigentes cuatro de las seis leyes que fueron modificadas anteriormente por el Congreso de la Unión. El pasado 6 de mayo el Reino Unido celebró la primera coronación en 70 años tras una larga monarquía en manos de la reina Isabel II. La milenaria celebración llevó a Carlos III a recibir el óleo sagrado, a jurar su lealtad a la fe y al pueblo y a recibir la corona británica. Javier May, titular de Fonatur, anunció que el primer convoy del Tren Maya llegará a Cancún el próximo 8 de julio y en agosto comenzarán las pruebas en días. Lo anterior fue detallado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde reafirmó el compromiso del gobierno federal de inaugurar el Tren Maya para diciembre de este año. A las 11.46 de la mañana de este lunes se activó la alerta sísmica de la Ciudad de México sin que se sintiera temblor alguno, lo que generó el desconcierto de las y los capitalinos. Minutos después, el C5 informó que se debió a un error humano derivado de trabajos de mantenimiento y que la alerta se pudo escuchar en 851 puntos de la ciudad. Estas fueron las noticias más relevantes del fin de semana. Yo soy Alidas de la Vega para Ángel Metropolitano en un poquito de contexto.